Que tal Youtube como estan? Es SquadZombie Y ahora les muestro en este video mi coleccion de videojuegos del Xbox Parece que es la parte 4 Y bueno por los que no se han checado mi canal Pues chequen los otros videos de mi coleccion de Xbox y a ver que les parece Y comencemos con este juego que es un juego de guerra Este es de primera persona de disparo Este que se llama America's Army The Rise of the Soldier Es un juego oficial del ejercito Y las tacticas que tienen tanto como en la campaña como en linea Son algo desafiantes En campaña pues es facil, no es tan complicado pasarlo Pero este juego en su momento lo jugue en linea Y era algo desafiante contra mercenarios y rebeldes Que querian poner alguna bomba en ciertos puntos Y uno del ejercito tenia que ir a desactivarla Con uno o dos disparos tenias No te volvías a regenerar Sino que cuando mataban hasta el ultimo Pues bueno, otra vez volvía a empezar la partida Juegos asi, algo desafiantes En los que no mucho les gusta este tipo de juego Y este en la persona me gusto Pasamos con otro Que es el de Maximum Chase Un juego que salio exclusivo para el Xbox Un juego algo raro Es como tipo de aventura y de misión En la que tienes que escapar de algunos asesinos que te quieren matar Un juego bastante difícil de pasar Yo lo pase el tercero o cuarto nivel Y de ahi yo no lo pude pasar Porque se requiere mucho saber donde vas a dar la vuelta Todo depende mucho del acelerar y frenar Y tratar de escarparte Y tambien mucha tactica para poder hacerlo Esto es como algo de las peliculas de Hollywood Un juego algo bastante para mi difícil Vamos a comenzar con otro Y este es el de Bruce Lee The Quest of the Dragon Un juego basado en Pues yo diria que los golpes Y todas las reacciones que tenia Bruce Lee Un gran juego A mi me gusto en lo personal A muchos no les gusto Y saco muy bajo puntuaje en varias revistas Tengo desde ese tiempo algunas revistas que le dieron un puntuaje muy bajo Y en lo personal si me gusto mucho Golpes Todo basicamente los golpes que daba de esta leyenda del Kung Fu Y un buen juego La persona lo recomiendo Pasamos con otro que es de primera persona de disparo Y este es el juego exclusivo que salio para PC Y tambien para Xbox Y este es el Unreal Championship Este basicamente fueron exclusivos para computadora Mucho contenido para descargar en computadora En Xbox salio en este El 2 Parece que el 3 Y un juego de este Basado como tipo arena No diria como de esos que estan encerrados Y bueno tienes que estarte constantemente En movimiento para que no te maten O matar asi rapido Es un juego de ese tipo Como un tipo quake mas o menos se me figura Y es un gran juego Este lo jugue un poco en linea en su momento Y bueno la campaña es facil de pasar Este solamente lo consegui en patinium En lo gris Pasemos con otro juego Y estas series de juegos son en algunas otras consolas que salio exclusivas para Sega Son bastante caros Y este salio exclusivo para Xbox Este es el de Pershing Dragon Aborta Este Este juego que salio desde Parece que salio la serie desde el Sega Dreamcast No se seguro si salio en Japón En el Mega Drive O en el Genesis americano Pero Es un juegazo A mi me gusto mucho Es la aventura Es como tipo dragón Tipo No se que clase de bestias Como tipo bestia de dragón En el que vuelas Y tienes que derrumbar algunos Tumbar algunos enemigos Esta bueno el juego Mucho Buen puntuaje que le dieron a esta clase de series En lo personal He querido tratar de conseguir un juego del Del Sega Saturno Pero si es bastante caro Pasemos con otro Y este juego desde que lo compre No lo habia abierto Hasta que me dio curiosidad por saber como era He visto videos en Youtube Pero no es lo mismo jugarlo que Verlo Perdón Que jugarlo Y lo quise jugar Y es un juego algo bizarro Este se llama 13 13 Es un juego como de No se aventura Como drama Todo eso Lo jugué muy poco No le di prioridad a otros juegos Incluso aqui se ve el sello de De que lo abri Y bueno es como Los graficos Se ven como tipo caricatura Parece que algunos De estas personas Que hicieron este juego Hicieron la Las series de Borderlands Borderlands O como Algo asi Borderlands Y bueno Basados como tipo caricatura Los graficos Y bueno Un juego algo extraño Pasemos con un clasicaso Y yo Este juego Lo Hace años Lo jugue En maquinitas En Guadalajara Y bueno Me estuve Gaste Muchisimo dinero En jugarlo en esto Pero bueno Lo bailado quien me lo quita Y este es el de OutRound 2 Este lo jugue Como les digo En una serie de Tiendas Una cadena de tiendas Que se llamo Diversiones MOI También en otras partes No se si existe todavía Y bueno Este lo sacaron exclusivo Para el Para el Xbox Y es un juegazo este Esta en linea no lo jugue Ya cuando lo quise jugar Pues ya este Varios Servidores ya lo habían cerrado Y bueno El 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 jugar en la campaña Si tienes que pasar Muchisisimo Este juego Lo he Lo he pasado dos veces Y eso porque a veces No lo juego tan seguido Muy Muy buen juego este Pasemos con otro exclusivo Y este es el de Darklight Ultimate Una version Exclusiva del Xbox Y este viene El juego Uno Y el juego Dos El juego Uno salio para el Sega Dreamcast Y bueno dio Dio por quererlo sacar para el Xbox Un Una Un paquete exclusivo Y Dead or Light 2 Obviamente que lo tengo también Este salio También exclusivo para el Xbox Un Buen juego Los dos juegazos son Son bien Y obviamente con los Graficos del Sega Dreamcast Pero en el Xbox Del Darklight 1 Un juegazo Un juegazazo Que es esta clase de series Y bueno Pasemos con otro que yo creo que es uno de los Bueno también este me gusta mucho Y este lo he querido sacar en En Consola Parece que lo rehicieron en En computadora Parece que esta en Steam Y este es el de Painkiller Este se llama Hell Wars Un juegazo este me gustó muchísimo Este no lo jugué en su En su época en línea Pero eh La campaña si me gusta muchísimo Un buen juego Y bueno pues te salen demonios Te salen monstruos Te salen no de todo Y bueno tienes que matarlos Las misiones si son algo Difíciles pero Es pasable el juego Este parece que lo mire yo en Steam Y lo quise jugar en otra Eh Parece que en Computadora Pero Pues obviamente que por la versión ya no Se descargan las actualizaciones Y todo eso Parece que fue para eh Windows XP Y bueno este juego si lo Lo jugué Pues casi lo acabé Se podría decir Pasamos con otro juego Que ya había mostrado La colección Y este es el de Burnout Revenge Un juego de De este tipo Y bueno es un juegazo Este 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 lo jugué en su momento En línea En campaña Igualmente en el Xbox 360 salió este Un juegazo No lo Este lo recomiendo al 100% Las personas que les gusten mucho Eh Las carreras de este tipo Y bueno Aquí les muestro mi colección Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Para la próxima En el siguiente video Hasta luego Y gracias